Bienvenido a nuestro canal de YouTube, soy el Pastor Rudy Gracia y espero que la palabra que recibas en esta plataforma sirva para incrementar tu fe y que recibas todas las bendiciones que Dios tiene para ti. Dios te bendiga. Dice la Biblia en 2 Samuel 12, versículo 16 Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan y al séptimo día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto diciendo entre sí cuando el niño aún vivía le hablábamos y no quería oír nuestra voz. Cuanto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto, mas David viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos ha muerto el niño y ellos respondieron ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró, digan adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Y le dijeron a sus siervos que es esto que has hecho por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas y muerto él te levantaste y comiste pan. Y él respondió viviendo aún el niño yo ayunaba y lloraba diciendo quien sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño. Mas ahora que ha muerto para que he de ayunar podré yo hacerle volver yo voy a él mas él no volverá a mí. Versículo 24 y con esto terminamos antes de orar. Y consoló David a su mujer y llegándose a ella durmió con ella y ella le dio a luz un hijo y llamó a su nombre Salomón al cual amó Jehová. Levanta un momento a tus sueños. Gracias Señor. Te bendigo en este día. Gracias Espíritu Santo. Puedo sentir el fluir de tu unción y tu presencia en este lugar. Sé muy bien que estás tratando con nosotros de una manera muy especial. Por lo tanto en este día Señor mientras me dispongo a sembrar una palabra en el corazón de este pueblo. Pido Señor que esa palabra de fruto para vida eterna en el nombre de Jesús. Alguien diga amén. Alguien diga amén. Siéntate un momento. El hijo de David enferma. No, yo no quiero que en este momento nosotros nos vayamos a las clásicas conjeturas de las personas que necesitan una explicación teológica de todo lo que acontece. Simple y llanamente el hijo de David enferma. El hijo que tanto amó. Su bebé. Algo que venía de él. Algo que le ofrecía esperanza. Algo que le decía que su reino sería extendido. Su hijo enferma. Y lo más interesante es que en ese momento David no comienza a culpar a Dios. Él no comienza a condolerse de sí mismo. Él no comienza a decir cómo puede suceder esto. ¿Saben lo que David comenzó a hacer? Él hizo lo que un guerrero de fe hace. Él se paró a pelear por la vida de su hijo. ¿Saben lo que David comenzó a hacer? Él hizo lo que un guerrero de fe hace. Él se paró a pelear por la vida de su hijo. Y el problema que tenemos hoy en día es que necesitamos entender que el reino de los cielos necesita guerreros. Necesita de gente que es capaz de pararse en medio de la tormenta. Que es capaz de orar cuando nadie ora. De ayunar cuando nadie ayuna. De aferrarse al manto de Jesús cuando todos corren. Necesitamos otra vez gente como David. Que desafía al enemigo. Desafía la muerte. Desafía la enfermedad. Desafía el dolor. David rogó y ayunó y vigiló. No tomó una postura cómoda. No dijo bueno todo está en las manos del Señor y hay que descansar en Él. No, Él dijo yo voy a aclamarte Señor y yo voy a interceder y yo voy a pedir para que haya un cambio. Yo voy a pedir literalmente Padre mío que de las puertas de la muerte un ángel arrebate a mi hijo. Eso es lo que el reino necesita. El reino necesita de hombres como David. David no sabía hacer otra cosa. Él era un guerrero. David no sabía hacer nada más que guerrear. Y Él se paró en el momento en que tenía que pararse. Su hijo Salomón dijo que habrá tiempos de paz pero había tiempo de guerra. Habrá tiempo donde si tú puedes descansar en las bendiciones del Señor. Habrá tiempo donde Dios te va a dar paz por un tiempo. Habrá tiempo donde habrá prosperidad en tu vida. Donde habrá muchas sonrisas. Donde las navidades serán maravillosas. Y las vacaciones de los niños hermosas. Pero va a llegar un tiempo en la vida de todo ser humano. Donde Dios va a demandar de ti un guerrero. Y donde el enemigo se va a levantar contra tu familia. Contra tus finanzas. Contra tu ministerio. Contra tu célula. Contra tu iglesia. En ese momento tú no puedes cruzarte de los brazos. Ni condolerte de ti mismo. Tú tienes que pararte a batallar en el nombre de Jesús. ¿Qué sucedería en el reino? Si cuando el enemigo viene en nuestra contra. Nosotros queremos más entendimiento que confrontación. Usted no le pregunta al enemigo. Y usted no deduce lo que él va a hacer. Usted se levanta en el nombre de Jesús. Y viene en contra de aquello que vino en contra de usted. Porque para esto Dios te dio autoridad. Se levantó a pelear. Él ayunó. Él oró. Él pasó días con su rostro en la tierra. Él no dormía. No comía. Él decía. Este diablo. Me lo voy a destruir yo. Cuando tu familia reciba un diagnóstico que no es favorable. Cuando el juez de un fallo que no es favorable. Cuando tu matrimonio parezca desmoronarse. Cuando en tu hogar se pierda la paz. Cuando en tu vida ven un espíritu que te haga sentir que no hay esperanza. ¿Por qué levantarte? Párate a pelear. Pelea contra todo lo que destruye. Pelea contra todo lo que roba. Pelea contra todo lo que viene en contra de tus hijos. De tu esposa. Pelea, 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 pelea. Cuando se rebelen tus hijos. Pelea por ellos. Cuando se desmorone tu hogar. Pelea por tu hogar. Cuando vengan problemas económicos. Pelea por tu economía. Cuando vengan problemas emocionales. Pelea. No te cruces de los brazos. No busques a quien culpar. En el nombre de Jesús. Pelea, pelea, pelea. Cuando en tu vida ven un espíritu que te haga sentir que no hay esperanza. ¿Por qué levantarte? Párate a pelear. Heidi Baker. Se considera que ha levantado 400 muertos. En África. Más de 10.000 iglesias. Ella vino a la habitación de pastora. Impuso sus manos sobre ella. Y fue la primera persona que confirmó. Lo que Pastor Cash había dicho. Ella ha visto la gloria de Dios. Y no va a querer volver de allá. Yo recuerdo que Heidi Baker. Ella no fue. Obró un rato. Ella se pasó la tarde entera. Literalmente la presencia de Dios. Era tan fuerte. En ese lugar. Porque cuando los guerreros se levantan. El cielo los respalda. El cielo los respalda. Y les estoy hablando de grandes hombres de Dios. Y siendo pastores. El pastor al genial. Pastora. Los maldonados. Los delgados. Y siendo pastores locales. O pastores de fuera. Cindy Jacob oraba. A través del teléfono. La señora Kennedy oraba. Gente de todas partes orando. Pero yo nunca vi. Un héroe de fe más fuerte. Que mi hijo Rudy. Amén. Amén. Por tres meses. Él no durmió ni una sola noche. Él dormía durante el día. Y pasaba la noche en oración. Hasta el último minuto. Él le creyó a Dios. Por un milagro. Hasta en el servicio funeral. Me decía papi. No te vayas a morir. Si se levanta. Porque tendremos doble problema. Y tuvo Dios que tratar con él. La canción que él comenzó a cantar. Comenzaba como una oración. Por un milagro. Y en ese momento. El Espíritu de Dios. Le hizo entender. Que el mayor milagro. Y la mayor sanidad. Es la muerte. Y hasta ese momento. Él no había. Dejado ir a su mamá. Fue allí en el funeral. Él le dijo. It's ok. You can go. Ese es el punto. Que yo quiero hacer. En este día. David oró. David guerreó. David creyó. David clamó. David se agarró. Del corazón de Dios. David se agarró. De la compasión de Dios. David se agarró. De cada promesa. Y de cada palabra. David se agarró. De cada testimonio. Y se paró delante. Del trono de Dios. Y clamó. Pero mío. Siete días después. Muchos dicen. Y muchos dicen. ¿Por qué pastora. Atravesó por tres meses. De enfermedad. ¿Por qué no se la llevó. De inmediato el Señor. Porque Dios estaba haciendo. Algo en nosotros. Él estaba haciendo. Algo en nosotros. Él nos estaba enseñando. A pararnos. En medio de la tormenta. Él nos estaba enseñando. A creer. En contra de lo que el hombre decía. Él nos estaba enseñando. A endurecer nuestra fe. Él nos estaba enseñando. A unirnos en oración. Él nos estaba enseñando. A creer por lo imposible. Él nos estaba enseñando. Él estaba haciendo. Algo en nosotros. Él nos estaba enseñando. A pararnos. En medio de la tormenta. Él nos estaba enseñando. A creer. En contra de lo que el hombre decía. Eso es todo. En el libro de Nehemias. En el capítulo 4. Y en el versículo 14. Dice la palabra de Dios así. Y dije al pueblo. No temáis delante de ellos. Acordaos del Señor. Que es grande. Y temible. Cuántos se acuerdan de ese Señor. Nuestro Dios es grande. Y temible. Y pelead. Esta es una orden de Dios. Pelead. Segadores oye bien. Pelead. Pelead. Dios ordena que peleemos. Dice. Pelead por vuestros hermanos. Pelead por vuestros hijos. Pelead por vuestras hijas. Pelead por vuestras mujeres. Pelead por vuestras casas. Tu familia. Necesita guerreros. La iglesia. Necesita guerreros. Esta casa. Necesita guerreros. El reino. Necesita guerreros. Esa es una orden de Dios Y eso fue exactamente Lo que David hizo David se acordó Que Dios era grande y temible ¿Saben por qué mucha gente no pelea? Porque se te ha olvidado las cosas que Dios ha hecho en tu vida Porque se te han olvidado los testimonios de la grandeza de Dios Porque quizás ya no recuerdas Que cuando andabas perdido Él te salvó Que cuando andabas derrotado Él te levantó Que cuando andabas sin dirección Él te guió Que cuando estuviste enfermo Él te sanó Que cuando estabas en el piso Él te levantó Tú necesitas volver a acordarte De lo grande y temible que es Jehová De lo poderoso que es nuestro Dios Él es el león de la tribu de Judá Él es el rey de reyes Él es el Señor de señores Él salva, sana, liberta ¡Levanta! Y cuando David se acordó De ese Dios grande y temible Él dijo Yo no voy A quedarme de brazos cruzados Yo no voy a escuchar una teología sin base Yo no voy a permitir que teniendo fe en mi interior Ese niño muera Yo voy a hacer todo lo que yo tengo que hacer Para que Dios cambie esta tragedia David estaba aclamando al Dios de Goliat Al Dios que derrotó a Goliat David estaba aclamando al Dios Que puso a los filisteos a correr David estaba aclamando al Dios Que se montó en un querubín Dice la Biblia Y llegó a su ayuda David estaba aclamando al Dios Que hizo milagro tras milagro tras milagros La iglesia de hoy necesita creer En un Dios grande y temible En un Dios poderoso En un Dios sin igual En un Dios que tiene todo poder En los cielos y la tierra En un Dios que es el Shaddai Nada es imposible para nuestro Dios Hola soy el Pastor Rudy Gracia Muchísimas gracias por permitirnos llegar a sus corazones A través de esta palabra de Dios No te olvides de suscribirte a nuestro canal Gracias por ver el video Gracias por ver el video